Llamó mucho la atención que cada una de estas etapas del proyecto que en el portal de Semarnap se iban registrando, cada una de las fechas desde la recepción del proyecto, las revisiones y de un momento a otro, de julio para acá, el estatus del trámite ya no sufre ningún cambio. Es como si esa última etapa donde se requirió información adicional no se hubiera entregado por parte de la institución y sí fue entregada. La obra está dentro de las instalaciones universitarias. A un costado de lo que ya son los otros tres módulos no vemos que estemos invadiendo lo que es la parte del mar, la parte de la arena, inclusive la vía pública o algo que pueda ser notorio.